Vamos a recordar los fantasmas. Todo comienza con Bob Esponja y Patricio comprando una lata de pintura invisible para hacer unas buenas bromas en la ciudad. Pero como esta pintura mancha la ropa, Patricio se la terminó quitando. ¡Rayos, está desnudo! Como no se ponían de acuerdo en quién la rociaría primero, comenzaron a pelear, llenándose de pintura todos sus cuerpos, quedando totalmente invisibles. Esto les dio la idea de comenzar a asustar a todos en fondo de bikini, haciéndose pasar por unos fantasmas. Todos salían huyendo en cuanto los escuchaban, menos el güey que lo asustaron en el baño. La ciudad estaba aterrada, menos Don Cangrejo, ya que ese viejo es bien macho y no le teme a los fantasmas. Además de que estaba bien preparado por si querían asustarlo. Chingado viejo, ni bien los escuchó y andaba llorando. Pero cuando estaban tratando de quemar un dólar frente a él, Don Cangrejo lanza un balde con agua para evitarlo, apagando el fuego y descubriendo que solo se trataba de Bob Esponja y Patricio. Como venganza los terminó exhibiendo frente a todos en la ciudad. Eso les pasa por andar de chistecitos. Así finaliza este capítulo, suscríbete y no olvides activar esa campanita. ¡Adiós!